Muy buenas a todos, seguimos aquí con nuestros medievales Madre mía, madre mía En fin, hoy creo que se va a venir una cosa preciosa, espectacular Y es que vamos a intentar conseguir a nuestro primer conciudadano Y a ser posible mi futura esposa Para lo que viene de ser nuestra pequeña aldea Bien, vamos a ir por partes A ver, el tema construcción creo que lo dejé ya todo terminado Me di una palicilla ya a construir Pero creo que está todo terminado Si tenemos todos los edificios terminados Este es el granero En el cual, bueno, pues vamos a poder hacer harina, harina Vale, grano de avena, grano de trigo, grano de centeno Ok, aquí está para rastrillar Vale, grano, vale, pum pum Aquí podremos rastrillar Y aquí podremos fabricar alimentación de animal y cobertura Bueno, 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 esto es multiusos, ¿no? Y aquí el cofre para guardar lo que sea Vale, si nos vamos aquí a administración Tengo 149 puntos de dinastía Los impuestos son de 150 Cuando acabe el invierno creo que es cuando nos los van a cobrar Así que, bueno, estamos solos Tenemos 8 de 8 edificios Y aquí hace falta gente O sea, aquí hace falta gente Porque tenemos 3 casas pre-simples Tenemos un almacenamiento de recursos Una leñera Una leñera Una leñadora Una leñera, un granero Un pabellón de caza Y un workshop Vale, cada uno de ellos puede requerir de varios trabajadores Si así lo dispusiéramos Y vamos a disponerlo Tenemos un campo de 7 por 6 Que nos va a crecer el próximo día Y habilidades no tengo ninguna para gestionar, ¿no? No, están todas gestionadas Y, ok, y algunas misiones Bueno, pues vamos a ir completando cosillas, ¿no? De momento vamos a ir aquí a Agostovia Siempre se me olvida el nombre Es una cosa increíble Pero vamos a ir a Agostovia a conseguir A nuestra primera muchacha para el campamento Con mis dotes de secundación Y ya veremos Esto, esto, esto Esto seguro que nos sale bien Vamos para allá Muy bien, dulce de Agostia Acabo de llegar Y no he venido a quedarme Bien, de hecho esto Grandes palabras, Dios mío Bueno, tenemos aquí a Maninor Que tiene 5 de picar Que eso estaría muy bien Tiene un poquito de pesca Y tiene herrería Pero necesitaría alguien para los campos Vamos a recuperar energía Que veamos bien los niveles Esta chica creo que era Sí, Zivigwina creo que es la que teníamos Que estábamos ahí bastante bien Tiene mucho de picar Y bueno, y más o menos Estos dos muchachos saben picar muy bien Y este tiene bien de cazar O sea, que este para cazar Nos vendría fenomenal Así que empecemos por Zivigwina Edad 20 años Aprobación 77 y Afecto 29 Recordamos que esto fue La señorita A la cual conquistamos Con nuestros dotes de secución Del capítulo anterior Si no lo visteis No lo podéis perder Ir a buscarlo Bien Le decimos Oye, tienes un minuto ¿Cómo has estado últimamente? Aprobación más 10 Me pregunto por ella Se interesa Esto es increíble Increíble Quizás el lío que te ha puesto No Pero que esto es increíble Vale, tienes un minuto Que día he trabajado sin parar Pero sé que mi arduo trabajo Da sus frutos Sabes lo que dice En el que madrugas En lo del gusano No Un trabajo duro Más cinco aprobaciones Eso está bien Bien, quiero decirte algo Vaya dama Vamos a empezar ahí Con el coquetillo nuestro Dice Sabes que Soy bastante fuerte Funciona A ver y llevan las mujeres No quiero perder más tiempo Sin ti Sabes que me gustas Mucho El tiro Venga, directo Concisos Nos está esperando Pum No se lo espera Aprobación más Vaya Sí, sí Buenos amigos Que por cierto Estoy creando unas Bueno, espérate Vale Dice Suena como lo que estaba buscando Con placer Perfecto Bien Pues se viene a trabajar con nosotros No he querido ahí Pero que viene a ser Forzada la maquinaria Pero no os preocupéis Porque se convertirá En nuestra esposa Dice Bien Habitantes Estos habitantes necesitan una casa Pero no solo eso Es necesario tener un almacén de alimentos Para que puedan obtener alimentos de él Y un almacén de recursos Para el cual puedan obtener leña Para mantener caliente su casa A medida Una medida importante De la felicidad de los aldeanos Y su estado de ánimo Déjalo caer demasiado bajo Y es posible que abandonen tu aldea Deseas conservar a los mejores trabajadores Y para ello debes asegurarles Que estén atendidos Bien Vamos a intentar hacer Una civilización Un poblado Escucha Ni que lado De momento si voy para allá Y no tengo almacén de alimentos Eso para empezar Almacenamiento de recursos de alimentos Vale Y ya tengo 8 de 8 Con lo cual No podemos Bueno Vamos a ver si completamos Alguna visioncilla Tengo que vender un par de cosillas Mira por aquí hay misiones Por aquí hay misiones Señorita Amelia Señorita Amelia Hola Amelia Te puedo ayudar en algo Vale Dice Estimados señores Que tengo un momento para cortar leña Para otra que quiera leña Vale Espera que volveré enseguida ¿Cuánta leña quieres mujer? Quiere 20 de leña Vale Eso lo farmearemos ahora No tengo ningún tronco ¿No? No Vale Bueno eso lo farmearemos ahora A ver Que Uh Bueno Amelia está ahí por eso Vale ¿Qué tenemos aquí? Alwin Bien Alwin ya teníamos lo suyo Vamos a dárselo Hola Alwin Ok de nuevo Te ves diferente Últimamente he estado pensando mucho Sobre lo que estoy haciendo con mi vida Lo que quiero realmente Quiero algo nuevo Me gustaría aprender a A disparar con arco Para mí no es Me ayudan a encontrar al cazador Vale O sea que quiere que busquemos al Alcacia los arcos Y ya está Y le entregamos un arco suyo ¿No? Es que me lo vuelo Me lo vuelo Vale Hablar con Sambor Vale Tengo que ir simplemente a hablar con él Para ver si quiere Adiestrar a Melvin En el tema del arco Perfecto Vale Unigos estamos esperando a más Aquí me falta colocar Un Vale Estará Dos de límite de edificios Vale Vamos a colocar un campo Y con ese campo a su vez Nos va a permitir subir El límite de edificios Y vamos a construir El este de alimentos Sales Te quedas ¿Me estás espiando? Alwin ¿Me estás espiando? Ah no ¿Quieres que te lleve Donde está el tío? Vale No lo he leído Pues esas cosas que pasan ¿Quiere que le lleve hasta arriba? Hasta aquí Hasta el majo O sea Quiere que le lleve hasta aquí Vale Y tenemos un par de misiones diarias Por ahí Cosa que no vamos a hacer Ahora mismo Estoy por coger El de la leña Pero tengo que vender antes Ahí no hay para vender Venga Pues le voy a vender aquí A la colega Más bien Y tenemos que seguir buscando A más gente Es decir Que tenemos que Desempañar ahí Lo que viene a ser Las relaciones sociales Vender Venía yo aquí a vender Piedras No He hecho un montón de piedras Para tirar Que con una piedra Te haces 5 para lanzar Y las piedras para tirar Te valen 2 Con lo cual Se duplica aquí Bastante la historia Y me quito un montón de peso Que tenía por ahí ¿No? Perfecto Vale Eso me lo dejo Pues si necesito ahora Lo que sea Ok Vale Una cosilla Eh Necesito plantar ahora Y aparte de semillas De zanahoria Que tengo 12 Necesitamos también Que no se nos olvide Cosillas Cosillas Como lo que viene a ser El abono Alwin Me encanta como te queda El árbol de sombrero Y de capa Espectacular Bueno muchacha Aquí tienes lo que viene a ser Vale Perfecto Nos da 35 monedas Por cierto ¿Puedo vender algo más? Eh No, no, no Vale Bueno, ¿qué decir? A ver Dios El tío este Me pone de los negros Y me bloquea todo Ya está Ya he entrado dentro Vale Ahora ¿Ahora quién te bloquea? ¿Ahora quién te bloquea? Ahora no puede salir Asqueroso Bueno, vamos a pillar Había tirado yo por aquí Aquí Los palillos Ahí estamos Vale Bueno, he estado entablando conversación Con algunos aldeanos más He estado subiendo un poquito Nuestra reputación con ellos Y a su vez Bueno, pues nos queda Mediodía para llegar A esta zona de aquí Volver a nuestra casa Y a su vez Eh Eh Construir el granero Va a ser un poco complicado Acabarlo todo en el día de hoy Pero vamos a intentarlo Que por intentarlo Que no quede De momento vamos a ir Hasta arriba del todo Así que nos vemos allí Agui, ¿me sigues? Me sigue Es un paliente Ojo, 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 ojo Ojo, ojo, lobitos Ojo, lobitos Madre mía Madre mía Vale, iba yo Tan campante por la vida Cuando de repente Ha aparecido dolor En mi cara Y bueno Hemos apagado la situación No está nada mal El invierno es un poquito duro Por el tema de que No tengo plantas para curarme Pero no pasa nada Como habéis visto Mi habilidad con las lanzas Es espectacular Incluso con medio la high Que me ha dado Madre mía Eso es increíble Alwin el pobrecillo Se ha quedado pasmao Ha sido como una de No me lo puedo creer Pues créetelo Alwin Nos ha aparecido dos lobos Lo que viene es el propio careto Y nos los hemos cargado Como si no hubiese un mañana Va seguro conmigo Esto es lo que hay Bueno, llegamos a nuestro destino final No, sin sorpresa Desde luego No te vayas Es este hombre Que tenemos que hablar con él, ¿no? Sí, 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 sí Ven aquí Sabobir Hola amigo Ah, Alwin le gustaría Comprarte un arco Si tu amigo es tonto No, claro que no Es solo que soy un hablador ¿Alguna vez ha tenido Una flecha en la rodilla? Silencio Buena respuesta Ahora haré Un trato con él Ok Perfecto Vale, Alwin Majo Pues ya estaría Dice Supongo que ahora tendré Que volver y cambiarme De ropa Parecía molesto Probablemente no mató Nada durante mucho tiempo O cualquiera A saber Bueno Es intimidante Probablemente Come osos para desayunar Bueno Ya tienes un arco Todo está por delante de ti Aquí Tómalo Tomo unas flechas Las que compré Por ayudarme de nuevo Perfecto Le doy una flechilla Le damos el arco Le gestionamos la vida moderna Y aquí que tenemos Un cuchillo Un cuero Unas poquitas de hierbas Que no nos vendrían mal ahora Y ahora que no hay nadie por aquí Vamos a echar un guardadito Ahí lo tenemos Guardamos en este mismo Sobrescribimos Y no hay nada Vaya por dios Esperaba Uh esto Esto tengo que hacerlo yo Para secar la carne Y ya estaría Vale pues Digo Lo mismo me encuentro un arco O algo Así a mano Que pueda llevarme de estrangis Pero no El fabricador de arcos No tiene arcos Al menos Por fuera Vale Bueno pues por allí va el hombre Por aquí voy yo Vamos a casa Porque tenemos que gestionar todavía Un montón de casas De hecho creo que voy a ir con Alwin O detrás de Alwin Porque se nos puede complicar la cosa Y así le puedo salvar la vida Alwin No vayas solo por estos lares O si Mejor Vete solo Esta gente es muy dura Sabrá volver Y yo voy tirándome ya para casa Adiós Alwin Nos veremos en la próxima Ojo Ojo jabalí Ojo jabalí Pero bueno Pero bueno Por favor Si es que no me deja ni ir Ni volver tranquilo Madre mía Menos mal que tengo la lanza A la orden del día Si no Ya están Se va ¿no? Vale vale Pues si ese no quiere bronca Me parece estupendo Madre mía macho Que no me dejan viajar tranquilo Eso es un búfalo ¿no? De esos Un bisonte A ver Me he cargado un jabalí Me he cargado los lobos Si es que estamos de paso Si es que nos pilla de paso O sea Hacemos así Y ya estaría Vale El otro ni se ha enterado Así que fantástico Pues nos llevamos un poquito de bisonte Si es que hay que abrigarse bien en invierno Y un abrigo de bisonte Y un abrigo de bisonte en esta época Esto de más Auténtica locura Y ya empecé a llevar sobrepeso Vaya por dios Puedo comer algo En plan No, no 21 de carne Vamos Venga para casa Que voy con sobrepeso Bien amigos Pues hemos llegado aquí a nuestro invierno precioso Bueno, nuestro invierno Nuestra aldea preciosa de invierno La cual Bueno Pues tenemos A una muchacha Llamada mujer Llámala Y donde se ha acoplado La circoberta esta A ver Donde está esta muchacha Bueno, no sé dónde está la muchacha Lo mismo se nos ha ido ya En plan pensando ¿Qué ha pasado? Me gusta cuando le das aquí al tema Y se ve lo que ha plantado Vale Una cosilla Vamos a coger una azada Azada Ay, no compré el estiércol Bien por mí que no compré el estiércol Bueno, no pasa nada Son cosas que pasan Bien Estamos en casa Tenemos que construir una cosa Pero tenemos que poner un campo Si yo entiendo que A ver Los campos Consumen O no consumen Mira ¿Qué estás hablando? Déjame A ver Yo esto lo pongo por aquí Esto es un campo La misión principal Requiere que yo construya Un campo Vale Entonces Hago un pu Vale Completamos la misión Yo ahora Este campito Que no me sirve de mucho Lo podemos quitar Destruir Destruir Perfecto Y ahora ya tengo para construir Lo que viene a ser El establo con alimentos Pero antes Vamos a ir Bueno, tecnología ¿Qué tenemos con tecnología? Tenemos la leñera El almacén Tenemos el pabellón de caza Tenemos el granero Tenemos el almacén de alimentos Y tenemos la taberna Vale La taberna La maestra de coser Que nos han dado Y el workshop Ok Ok Pero con calma Con calma Vayamos a administración En administración La tenemos aquí Porque está sin comida Porque no tiene Donde comer Tiene la moral muy baja Y es muy posible Que se nos vaya ya Así que lo primero Que tenemos que hacer es Evidentemente Construirle El almacenamiento De alimentos Ocho troncos Ok Pues no me pongo Vamos 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 a darle aquí duro A coger troncos Como si no hubiese un mañana No Se me ha acabado el tiempo No lo ha acabado Bueno Acabo de Acabo de matrimonial ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se ha quedado bogeado Se ha quedado bogeado Suelta Suéltalo Suéltalo Estaba talado un árbol Y se me ha quedado bogeado No me lo puedo creer Calma Que se me ha quedado talando el árbol Loco ¿Ya? Vale, vale, vale Impuestos Bien Acabo de pasar el primer año Y esto es lo que nos pone Impuestos Los impuestos se pagan en monedas Cada primavera tendrá que pagar impuestos A Castellana Al pueblo central de Gastovia Se cobran impuestos por sus edificios y campos Si no pagan impuestos el año pasado O sea Si no paga impuestos el año pasado La deuda aumenta con los intereses El año siguiente tendrá que pagar Tanto la deuda De nuevo Como el actual Anterior Vale, bla, 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 bla Dinastía Menos 10.000 Vale, si llegamos a menos 10.000 La palmamos O sea que tenemos un margen bastante grande Si nos vamos a administración En los impuestos a deuda En 325 en total Así que Tenemos que ir a pagarlo Eh Lo primero que tenemos que hacer es Acabar Lo que viene a ser Esto Porque si no la ciguina esta Se nos va, eh Se nos va de casa A ver Teníamos Vale, y creo que con Esto ya Uno más Perfecto Vale, almacén terminado El cual A ver como sea el almacén Ok Vale, pues aquí vamos a traerle toda la comida Porque básicamente Si no Cisazurina Se nos va ahí Y Cisazurina Como se nos vaya Mal, vamos, eh Vale, empezamos Así que A ver Estofado ¿Puedo llevarlo? Sí Pues esto es lo primero Vale Lo primero es lo primero Metemos aquí Entra, entra, entra El cofre, el cofre, el cofre El cofre, el cofre Vale, comidita de la buena Comidita de la buena Le metemos nuevos estofados Ahí estamos Esa es Esa es Esto ha crecido No, no Todavía Todavía no Todavía no Vale, perfecto Bueno, ya le hemos metido comida Vale Y eso quiere decir que En el rollo de administración Vale Ya su estado es Que ya no le falta comida Con lo cual Está bastante bien Ahora bien Me pregunto yo Cibi Bien A partir de ahora Cibi Vale Para los amigos Cibi Estás asignada A una casa que tiene Un condición del 8% Vale, una casa simple Vale Correcto Esta es tu casa Asignar un lugar de trabajo Abrir detalles Vale ¿Dónde te voy a poner? Eh Tu especialidad Sería la minería Tienes para cazar Y conseguir comida Recolectar Construir Tal Vale, a ver Su profesión Dijéramos que su mejor profesión No es ser granjera Vale Vale, no pasa nada Eh Le puedo poner la caza Para que me traiga carne De esa manera No me hace falta Estar yo yendo a cazar Hasta que encuentre Alguien que se dedique Al campo Así que le vamos a poner En el pabellón De caza La asignamos Ok Asignamos Trabajadora Cazador O recolector Tienes 3 Vea Cazadora Ok Vale Pues está asignada Al pabellón de caza Como cazadora Ya tiene Y puedo ver El que es lo que te falta Para Para estar super happy Y contenta Y esas cosas ¿O no? No, no Vale No puedo verlo No puedo verlo No pasa nada Vamos a poner el martillito Vamos a poner aquí La opción de reparar Y me saldrá Mírala Aquí la tengo Esa es Esa es Vale Me pone para reparar Pero Pero ¿Qué necesitas Para que la repare? No me pone Para que reparar Bueno Bien Cuando se me pongan en rojo A lo mejor se me pone para reparar Vale Bueno pues Solventado el primer problema Tenemos que volver Eh Bueno Ahora ya tenemos Para recolectar un montón de cosas Y para hacer más historias Bueno Me he vuelto a Gostovia Para hacer negocios En primer lugar Tenemos una deuda que pagar Y así que vamos a ir a ello Antes de que se nos complique la cosa Ahí tiene usted Si aquí tiene Esto debería de cubrir todo Perfecto Pagamos nuestros Nuestros Impuestos ¿No? Nuestros pequeños impuestos Y buscamos a gente Buscamos a gente En este día de Ojo Voy a mirarlo para no liarla En este día de primavera Vale Ya estamos en primavera Todo va perfecto Así que vamos a buscar Porque me he venido por aquí Y tengo aquí A un buen minero Que es el Manomir Y luego a su vez Tengo A Mirojniegua Que bueno Tiene cuatro en granja Y esas cosas Así que Mirojnieva Quiero ser tu mejor amigo O más allá Depende Así que voy a ampliar Mis dotes Y a ver que tal ¿Qué pasa? ¿Cómo te va la vida? Y dice Hola Hola ¿Puedes ver algo De fuego en esos ojos? ¿En qué estás pensando Tan insistentemente? Podríamos construir Un blanco para ti Vale Que es Sí Tengo ya uno en casa Si lo quieres Y no haré tu pregunta Puedo conseguir una paja Sin ningún problema Podríamos usar algunos Troncos martillos Para construirlo No es necesario Vale Quiere que te construya Vale Entrega para Alwin Cinco troncos de madera Y un martillo de madera O sea que tenía tres troncos Este muchacho Este muchacho no hace más Que pedir cosas Ahora Dicho y hecho Aquí lo tienes Crack Fin de diago Muchas gracias Muchas de nada ¿Dónde vas? A ver ¿Qué te pasa ahora Alwin? Vale ¿Y por qué me pones Si no estás interesado ¿Por qué me pones la admiración muchacho? Bien En fin Muy bien Alwin A ver ¿Qué es lo que te pasa? ¿Ya has llegado hasta aquí? ¿Ahora ya podemos hablar? Sí Sí Es un buen lugar A ver Será perfecto aquí Ok Lo construiremos aquí A continuación practicaré el tiro Si tienes tiempo Puedes mostrarme Cómo lo haces Definitivamente eres mejor en eso Ok Vale Así que Alwin quiere que le construyamos La diana Entiendo ¿no? Hablar con Alwin Vale Ya ha construido la diana Está bien Aprendí Mira y aprende Creo que 20 metros No es suficiente Mi maestro Ok Conseguir 20 puntos Vale Pero conseguir 20 puntos ¿Con qué? Con las flechas Me imagino Eh Puntos a conseguir 0 Bueno yo puedo A ver 20 puntacos Si yo hago a Sí 17 Vale ¿Se me ha roto la lanza? Sí Eh No tengo más lanzas Evidentemente No porque las he vendido antes Tampoco tengo un arco Vale Pues me voy a hacer una lanza rápida Madre mía Alwin La que me estás dando Macho Si me hubiese echado un pelín más para atrás Hubiese sido del tirón a la primera Venga corta Eso es Venga pues ya nos llevamos un par ¿no? Ya que estamos Venga Ahí hace una buena lanza Que vamos a darle ahí Si es que en el primer lanzazo ya hemos hecho 17,3 O sea que no te quiero decir nada Le endiño desde aquí Espera, espera, espera Que esto, esto se viene Se viene Un poquito más abajo Vámonos 23,6 puntos ¿Por qué? Porque soy un crack Es que es así Voy a hacer más lanzas para que me baje el peso Madre mía La primera no Pero la segunda Eh, ojito Eh Mira, 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 mira Que increíble Espectacular Mira, mira En todo el centro macho En todo el centro Esto es una cosa increíble Toma, te puedo hasta regalar algún Alwyn Que voy con sobrepeso ¿Qué te parece la historia? A ver, ¿qué te ha parecido? Y así es como se hace Perfecto Sí Si tan solo fueras tan modesto como preciso Tengo mucho que aprender por delante En algún tiempo Por haber practicado más Organizaremos un torneo de tiro con arco Perfecto Bueno, ya practicaré yo con el tiro con arco En cuanto haga con uno vas a flipar Alwyn Vale, ya hay que esperar la temporada siguiente Vale, yo creo que voy a ir dejándolo por aquí Ya hemos hecho bastantes cosillas Ya hemos avanzado Eh Ya va subiendo al 40% Lo de Zihuahua esta Lo que voy a hacer es Eh Eh Acumular más comida ¿Vale? Voy a acumular mucha más comida Le pondré setas Le pondré cosas así Y a su vez Eh Voy a ir intentando Eh Ir mejorando la relación con todos los supervivientes Para que O sea, con todos los aldeanos Los supervivientes Con todos los aldeanos Para que pueda mejorar la población E ir añadiendo aquí a gente a tope Y ya estaría O sea, vamos a enchufar esto No tengo No tengo la antorcha puesta, macho La antorcha A cuatro Ya está Y a cuatro, macho, falta Perfecto Así que un día lluvioso Con una antorcha En mano Yo me quedo por aquí Hablando con la gente Charlando Y espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Más Adiós Chau 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 chau